En realidad esta conversación se la queríamos tener hace como una semana. Exacto, pero pues primero la tuvimos con Melfi porque yo leía a Melfi como que no quisiera que algo se llegara a mal interpretar. Y pues obviamente ustedes salgan mal librados de todo eso porque al final de cuentas nosotros estamos aquí encerrados y nosotros no sabemos cómo se estén viendo las cosas desde afuera. No, y tampoco sabemos, o sea, tampoco sabemos cómo lo estás sintiendo vos. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, en este momento no conocemos tu vida en privado, no nada, pero como que nosotros decimos ¿Será que hablamos con ella para...? No sé. Es que ni siquiera sabemos cómo empezar esta conversación porque sabemos que normalmente nos están escuchando. Como que es una c*** porque vos no tenés que tener dos dedos de frente para saber que a toda la casa le han preguntado. Exacto. Y que de una u otra manera a veces nos sentimos como c***. Defendemos indefendible, ¿me entiendes? Exacto, o sea, para mí ya se está volviendo incómodo. Primero los comentarios así como al aire o en los espacios en los que sabemos que todo está siendo visto. Y segundo, pues que también a uno a preguntarle porque todo, como te digo, se va convirtiendo, o sea, primero digamos, es como algo que... X, y eso de X se volvió a la ula de nivel X. Exactamente, y pues obviamente yo lo menos que quiero es que como quiera yo te aprecio, como quiera yo te aprecio, nosotras compartimos aquí y pues nosotras que obviamente tenemos nuestras relaciones que no son tan fortalecidas como la tuya, no queremos que vos de aquí, por algún malentendido o malinterpretaciones, baja salud, perjudicada. O sea, todo esto que al final caos se termina en dos, tres o cuatro meses si gana, ¿sí me entiendes? Entonces no sé qué... ¿Cómo hablar? ¿Qué decir? Exacto, ¿qué hago? ¿Qué digo? Si estás bien con lo que está pasando, si te sentís bien, si te disteis incómoda, si en realidad decís, bueno, estoy dando p***, todo puede pasar. O no me gustaría que cuando ustedes vieran la conversación, porque muchas veces cuando yo veo que están así, yo como que ¡ay, no, ya! Sí, y lo agradezco. Yo como que ¡ay, no, ya! Como que ¡ay, no! O miro para otro lado, o me hago la m***, o como que en marih***, porque obviamente para mí también es incómodo, ¿sí me entiendes? Para todos creo. Pero entonces no sé también cuando... O sea, en realidad te estamos llamando en las dos para saber. ¿Qué decir? Sí, exacto. O sea, no sabemos ni siquiera cómo comenzar esta conversación. ¿Me hago entender? Y pues también como para que vos no digas como que no pueden hablar de esta manera, decirlo de esta forma. O en realidad me está pasando esto y pues yo estoy asumiendo mis cosas. O sea, que todo concuerde. Sí, o sea, que todo concuerde. No es que digamos, ¡ay, vos decís una cosa! Sí, porque somos un equipo y me parece lindo el apoyo. Exacto. Así sean lo que sean. No solamente somos mujeres. Somos mujeres, entonces como que es algo que nosotros sentimos desde hace rato y como que sí, m***, pero ¿cómo empezamos la conversación? Exacto, o sea, que nosotras no solamente nos apoyemos en la competencia como tal, sino en todo, exacto. Y pues, sí, aquí nos están escuchando y todo. O sea, es que mi manera de tener esta conversación, o sea, piénsala tú. Ajá. O sea, para mí empieza tú y seguimos nosotras. Dime qué piensas al respecto de lo que es. Exacto. O sea, como para poder saber. ¿Qué? ¿Qué? Claro. Ay, Dios mío, dame sabiduría, discernimiento. Organízame tus palabras. Pero no voy a ser muy congruente con lo que he hecho y con lo que he dicho, porque claramente, exacto. Yo me he tomado esto literal como un juego. Yo creo que estamos jugando y si soy muy sincera, sí me ha parecido muy chévere el tema de la risa, de pasarla bien acá. Porque la gente afuera vuelve y juega, de pronto no nos entiende, pero aquí adentro es una locura. Aquí adentro manejamos emociones súper fuertes de un momento a otro. Pero si ustedes han visto, la Segura ha llorado, Isa ha llorado, todo el mundo, o sea, Dianita ha llorado, no sé, a todo el mundo ha llorado. Y aquí es un huracán de emociones literal. Exacto. Y yo adentro de todo me he mantenido fuerte emocionalmente porque me pego como a eso, ¿sabes? Como a que esto es un juego, a que me río. Entonces, por ejemplo, con Murphy se volvió como una complicidad muy bonita, nocturna con Isa. Y hasta hay un grupito que se llama, que nunca he podido con el nombre, Mestaliza. Mestaliza, Mestaliza. Porque en serio, c*** la risa, nos reímos y nunca ni siquiera nos queda tiempo o espacio para hablar ni de nadie. O sea, ni siquiera es de chismosear de nadie, sino de nosotros, estás burlándonos de unas bobadas, de unas estupideces. Pero eso a mí en lo personal, y les agradezco en el corazón que quieran hacer esto, porque me parece lo más legal y lo más bonito, a caer en esa bola de nieve. Y que, ah, pues a mí me parece que, no, pues qué rico que lo escuchen de la boca de la implicada, directamente. Entonces, reconozco lo mío, no quiero hablar. No, no, no tienes que. ¿Por qué no? Por eso ni siquiera estamos hablando de la boca. Sí, pero yo, yo asumo y yo sé que se puede ver feo afuera, pero en serio, entienden que aquí adentro es como, ay, un respiro, es como, como, como complicidad, como amistad, como, como risas. Claro, no, no te puedo negar que ya eso se vuelve, porque me lo empezaron a decir ayer, me cogieron en la cocina a José Miel a decirle a él como, ¿por qué miras tan lindo a Nathalie? Y entonces, pero es que es obvio que la miras no sé cómo. Y entonces, y de repente, pues hasta unos ojos bonitos tienen. Como que obvio que miras a Nathalie. Como que obvio que miras a Nathalie. A ti, a ti, aparte que él es coquetón. Él es cogelo, él te coge a ti, él te coge a ti. Es que no, que no, pero él es eso, ¿sabes? Entonces, ahora, que ya haya empezado a ver como conmigo algo distinto, sí, algo distinto a las demás personas, pues ya como que no lo hizo una persona, sino dos, tres, cuatro, cinco. Exacto. Y, y ya la verdad como que me empezó a dar risa. Luego como que dije, ah, bueno, pues entonces sigamos la corriente. Y ya me parece divertido, me parece chévere, y pues tengo que asumir mis consecuencias, pero créanme afuera, que no es más que... Atención famosos, culotauro y alfredo, confesionario uno. Que no es más, sino como, como pasar el tiempo aquí de la mejor manera, de la mejor manera. Es hacerse de los días más amenos, es hacerse de los días más divertidos. Es eso, es eso. Y si estoy jugando a eso, pues estoy jugando, espero no lo vean. Bueno, es que no, no quiero pedir que lo vean o no lo vean. Cada quien verá cómo lo quiere ver, ¿no? Sí. Pero pues realmente yo lo que estoy es, o sea, si les preocupa un poquito cómo estoy aquí adentro, por favor, valoren y respeten y alegrense, porque yo estoy tranquila, de verdad. Yo aquí adentro siento como tanta paz, tanta tranquilidad. Y al final, como yo siempre he dicho, nadie sabe la gotera que hay acá dentro de cada casa. Que no necesita mi vida, exacto. Nadie sabe la gotera dentro de, nadie sabe la gotera que cae dentro de cada casa. Y como nosotras te dijimos, yo no sé un día afuera cómo estaba, ¿me entiendes? Yo necesitaba esto. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa, la casa, la casa, la casa, la casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya, ya, ya.